Buenas noches amigos bienvenidos a esta información de última hora y es que como recordamos desde muy temprano estamos viendo la información estamos siguiendo de cerca la información sobre lo que obviamente el presidente Donald Trump firmó la orden ejecutiva que tocaba firmar obviamente el día de hoy recordemos que los portadores de green card de siete países musulmanes pues se vieron en la situación de que fueron vetados por el presidente Donald Trump debido a esta a esta orden ejecutiva que firmó hoy obviamente se vieron afectados a la hora de entrar a Estados Unidos y en diferentes aeropuertos incluso de Estados Unidos pues obviamente estaban siendo detenidos a pesar de que tenían green card a pesar de que tenían de tener visa e incluso de 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 ser residentes permanentes y así sucesivamente bueno de manera inesperada y sin precedentes el veto del presidente Donald Trump se da a la hora de firmar esta orden ejecutiva y obviamente esto afectaba a siete de los países de mayoría musulmana y les afectaba por noventa días según la orden ejecutiva pero aquí viene lo bueno y es la información de última hora que les tengo para ustedes a través de Memphis Noticias. Un juez suspende las deportaciones de personas detenidas con visa válida tras orden ejecutiva de Trump. ¿Qué significa esto? Bueno, ACLU como a eso de las once treinta de la mañana presenta un recurso contra la orden ejecutiva del presidente Donald Trump que prohibía la entrada de ciudadanos de siete países musulmanes. La respuesta de todo esto obviamente a la petición de ACLU es que un juez federal, el juez el juez federal de Nueva York dio la razón a la unión estadounidense por la libertad de civiles ACLU y permitió que puedan permanecer las personas que trataban de entrar con visa válida en Estados Unidos este sábado. Y que de hecho sin embargo fueron retenidas tras la orden ejecutiva de Donald Trump que prohíbe que prohíbe ya pues la llegada de ciudadanos de siete países musulmanes particularmente obviamente del estatus. No necesariamente indocumentados obvio o sea que tengan una visa que tengan por ejemplo una green card. Imagínese llegar al momento al aeropuerto estar viajando y querer entrar a Estados Unidos usted con su visa o sea legalmente con su green card y le digan sabe que no puede pasar. Eso definitivamente lo considera el juez federal de Nueva York que es inconstitucional y obviamente le da la razón a la petición de ACLU y de esa manera desactiva por ahora por el momento la orden ejecutiva la disposición que el presidente Donald Trump firma este día. Así que así están las cosas y desde luego se empieza una batalla legal con todas estas situaciones porque no son leyes las que el presidente Donald Trump está firmando y todos lo sabemos para que se hagan leyes en Estados Unidos pues obviamente tienen que pasar por el Congreso y por el Senado y luego la firma del presidente en el caso que haya sido la petición o depende de donde haya ido la petición ya sea del Congreso o del Senado o del mismo presidente. Así es como trabaja pues obviamente el mecanismo aquí en Estados Unidos. Es la información que les teníamos por ahora de la información es que este juez federal de Nueva York da la razón a la Unión Estadounidense por las libertades civiles que presenta este recurso de amparo de emergencia para que estas personas obviamente puedan entrar a Estados Unidos y no puedan ser detenidas en los aeropuertos. Y les reitero por ejemplo el aeropuerto F. Kennedy también presentó diferentes manifestaciones y en todo el país en diferentes aeropuertos ha habido manifestaciones a favor de esta a favor mejor dicho en contra de la acción diferida que firma el presidente Donald Trump. Obviamente a favor de la comunidad musulmana que obviamente ha salido afectada en este momento. Bueno es la información que les tengo por ahora es información de última hora desde luego vamos a estar usando este mecanismo para informarles lo que sucede obviamente aquí en Memphis que es nuestra prioridad pero también lo que está pasando a nivel nacional. Muchísimas gracias por confiar en Memphis Noticias y desde luego estar muy unidos y muy informados es lo más importante estar informado porque la información nos da poder. Buenas noches.